Norma Lisbeth perdió la vida tras ser víctima de acoso escolar por su color de piel en la secundaria donde estudia en el Estado de México. Intentó pedir ayuda a la directora, pero parece que no fue escuchada. A finales de febrero, su presunta agresora la golpeó. Y aquí están las imágenes que dicen más que mil palabras. Lo sorprendente es que alguien tomaba estas fotografías, es que alguien estaba tomando este video. ¿Sí? Alguien, alguien aquí estaba haciendo esto un acto consentido. Estamos hablando de una violencia colectiva. ¿Qué es la violencia colectiva? Se le conoce como turba. Y este turba conduce a un comportamiento de varias personas con que el 25 o 30% estén de acuerdo con criticar o menoscabar o acabar con alguien. Con ese porcentaje se puede contagiar esa idea a un grupo todavía más grande. Vemos aquí cómo tan grave es la persona que lo está haciendo como el que está tomando el video. Por eso me parecía importante hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes del tiempo de los gladiadores? ¿Se acuerdan ustedes del tiempo de la Inquisición? Pues no somos mejores. Aquí, aquí tenemos a Norma Lisbeth. Obviamente las imágenes están totalmente, totalmente lastimada, golpeada, humillada. Esto sucedió en el Estado de México, en San Juan Teotihuacán. Esta joven tenía solo 14 años. Sin embargo, las autoridades lograron encontrar a la presunta responsable, porque así se debe manejar desde el punto de vista jurídico, identificada como a Sara, a él y a su madre, que habían huido a la frontera con Estados Unidos. Quiero que veamos el rostro de la agresora. Este es el rostro de la presunta agresora. Fíjate que me llama la atención ver un rostro con tanto cinismo, sobre todo por la edad que tiene. Mira nada más cómo la expresión por propia naturaleza es desafiante. O sea, cuando tú ves esta cara, no te transmite dulzura, pero tampoco es una mirada seductora. Es una mirada desafiante. E incluso nota cómo el mentón y la mirada parecen sentir superioridad por los demás. Es una expresión que de ninguna manera te puede transmitir paz o confianza. Al contrario. Vemos aquí otra fotografía de ella con menos retoques, porque también hay que decirlo. Nota cómo el labio inferior, cuando una persona está extasiada, está pasando por alguna excitación emocional, el labio inferior se hincha. De por sí ella es de labios voluptuosos. Quiero que veas cómo es una mirada. Una mirada, híjoles, de poderío, de subordinación, de dominación, de un sentimiento de superioridad. Y el rostro, es un rostro que en ningún momento pensarías que es un rostro dulce. Es un rostro duro. No sabemos qué habrá vivido, ni somos autoridad para juzgarlas. Pero la agresora tiene nombre. Se llama Aileen Sahara. Y fíjate que era tanto su odio que con una piedra golpeó a Norma Lisbeth. Aquí está la imagen. Y fíjate que parece ser que no es una piedra. Parece ser una herradura. Quiero que vean esto. No parece una piedra. Parece una herradura. Por supuesto que esta persona merece todo el peso y todo el castigo de la ley. Pero ¿cuál sería? ¿Cuál sería la pena para esta mujer? Hoy vemos no más bullying ni violencia en las escuelas. Hubo un comentario en redes sociales que me llamó poderosamente la atención, refiriéndose al caso de Tammy Parra, donde decían, ¿dónde están las feministas? ¿Cuándo le ponen los cuernos a un influencer? ¿Y dónde están? ¿Cuándo acaban con la vida de una niña? ¿Sí? De una mujer de 14 años que apenas estaba empezando a vivir y que por su color de piel, o eso es lo que dicen. Este es el rostro de la madre. Se supone que ya estaban en la frontera de Estados Unidos y pretendían cruzar. Estaban cerca de Reynosa, Tamaulipas. Aquí está la mamá. La mamá con una mirada sonriente. Y finalmente, no sabemos qué habrá vivido. No sabemos si es víctima de víctimas. Pero no hay justificación para esto. Mira, esta muchacha fue detenida a la madrugada del 18 de marzo y fue trasladada al centro especializada en delitos cometidos por menores de edad. Aquí quiero que veamos una vez más la herradura. Porque esta presunta agresora de Norma Lisbeth, por cumplimiento de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado de México, fue detenida en la madrugada por lo sucedido el 21 de febrero. Estamos ya a 18 de febrero y mira nada más el rostro de la hermana. Ella es la hermana que además se ve emocionalmente, no solamente triste, con unas comisuras hacia abajo y unas cejas levantadas sorprendidas, sino también impotente y enojada. ¿Y cómo no va a estarlo si le destrozaron la vida a su hermana? Si a una persona de 14 años no le permitieron vivir. Ve nada más cuando ella cuenta. Y fue por eso que ella se dio a ir al hogar donde fueron los hechos. Y siempre le hacían a un lado a mi hermana. Siempre le hacían a un lado a mi hermana y nota con qué coraje lo cuenta, pero también con qué tristeza. Nota estos ojos cansados de estar tristes. Nota estos ojos llenos de impotencia, llenos de rabia. Los demás compañeros, igual hacían bullying, los hombres también. O sea, fue un bullying muy feo lo que ella le hacía. Siempre la apoyé. Ve la desesperación en esta cara. Jamás nada le va a regresar a su hermana. No, aquí no estamos para analizar a su hermana. Aquí estamos, pues para congraciarnos con su dolor. Para levantar la voz. Porque no nada más se trata de ir a marchar el 8 de marzo. Se trata que si tienes un micrófono, lo uses como la responsabilidad que es. También para denunciar. Para que esto no quede impune. Para generar conciencia. De otra manera, no sirve el micrófono. Bueno, pues resulta ser que esta joven, esta mujer de 14 años, fue trasladado a la Quinta del Bosque, que es el lugar donde se encuentra. Es una instalación de reinserción y readaptación para menores que tiene únicamente un 5% de reincidencia. Vemos aquí cómo usaba filtros. Parece ser que es una persona a la que le gustaba llamar la atención. Nada más es un perfil de alguien que además se siente sensual. Vimos en otro video desafiante, en un rostro retador absolutamente. Pero aquí la vemos hasta coqueteando con la cámara, evidentemente con deseos de llamar la atención. Sin embargo, el límite de años que puede estar esta mujer son 5 años en los que puede pasar dentro de la Quinta del Bosque. A las instalaciones llegan adolescentes que han cometido robos, homicidios, secuestros, delincuencia organizada, violaciones, etc. Ahora, la ley no permite que los habitantes del centro de internamiento sean trasladados a penales para adulto. Porque los internos o internas que cumplen la mayoría de edad dentro de las instalaciones permanecen en ella hasta que cumplen su condena. A su llegada a la Quinta del Bosque, estas personas son sometidas a estudios psicológicos clínicos de grado académico con el fin de poderlos reinsertar a futuro en la sociedad. Ahora, tienen actividades como por ejemplo con perros para generar lazos. En caso de que sea declarada culpable, lo máximo que podría pasar son 5 años según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Sin embargo, una tragedia como esta debería de servir al menos para dar visibilidad a que el bullying es una realidad. Una realidad a la que todos estamos expuestos y a la que no podemos quedarnos calladas. Los mayores me dicen, oye Marifer, pero es que ahora ustedes se ofenden de todo. Sí, pero esto no se puede permitir. Esto es un delito. A tal grado que esta persona va a pasar, fíjate, la niña murió por un traumatismo cranoencefálico después de la golpiza que recibió. No nos podemos quedar callados. No podemos ser indiferentes. Al contrario, que no sea en vano, que se haga justicia. Y no solamente justicia, sino también conciencia. Conciencia. Fíjate que la única manera que los seres humanos entendemos, y lo diría Pavlov, es estímulo-respuesta. Y a veces no nos portamos bien porque seamos buenos y honestos por naturaleza, sino por miedo al castigo. Que sirva de algo, porque es indignante. Yo no puse las imágenes más fuertes, porque no se trata de eso. Pero lo que sí quiero decirles es que esta niña fue asesinada a golpes. Y que si no nos unimos y generamos conciencia... Ahora, hay otra teoría que dice que se le debe juzgar como feminicidio. Pero, si tuviera otra edad, creo que podría ser capaz. Sin embargo, por la edad, se va a hacer de acuerdo a la ley para adolescentes. Yo soy Marífer Centeno. Es un privilegio. Pero también, repito, una responsabilidad. Platicar. Platicar entre nosotros. ¿Tú qué opinas? Yo estoy sumamente conmocionada. Yo estoy muy preocupada. Creo que ante estas cosas, no solamente debemos levantar la voz, sino que veo a la hermana. Veo unas imágenes que dicen que es la madre y este dolor y esta angustia y esta impunidad que no podemos permitir. Gracias por estar aquí. Si te gustó, pues suscríbete, dale like. Pero sobre todo hagamos conciencia, que yo creo que es lo más importante. Gracias por todo.